y actualmente para esta reactivación que se está dando en la ciudad en medio del marco del paro nacional la alcaldesa Claudia López aseguró que los ciudadanos necesitan trabajar y que esta garantía de que se reactive la economía va a ayudar también a alivianar un poco lo que está sucediendo en la capital colombiana justamente hoy está relanzando este Bogotá cielo abierto 2.0. pero en qué consiste es que los comerciantes que van a volver a operar van a tener que hacer una especie de contrato con el distrito con lo cual se comprometen a realizar algunas actividades puntuales y asegura que Bogotá pese a la protesta está reactivándose y va a lograr salir adelante, escuchemos lo que dijo la mandataria distrital. vacunación, reactivación, empleo, eso en vez de mezquindades y oportunismos políticos es lo que necesita Bogotá y necesita Colombia, lamentamos mucho que a nivel nacional no haya acuerdo ni acción, pero Bogotá es imparable, Bogotá no se va a quedar atrapada en mezquindades, Bogotá está echando para adelante, reactivando su espacio público, reactivando su economía, tenemos vacunación. la burgomaestra ha dicho que también lamenta las declaraciones que han hecho algunos sectores políticos tanto a favor y en contra del paro nacional que están relacionando estos movimientos sociales con las elecciones del próximo año y asegura que es momento de trabajar y como ustedes lo han escuchado dejar esas mezquindades de lado para poder salir adelante como país. Por ahora está la información, Johanna, usted tiene más en estudio, Camilo Blanco, Cable Noticias.